¡Aleluya! Uno de los otros, como aparte el pastor, las ovejas de los cabritos. Entonces hay dos tipos de personas aquí que van a ser separados. Dos, los unos de los otros, las ovejas de los cabritos. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos ¿a dónde? A su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, bendito de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo. Y empieza todo el proceso, dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve, dice, desnudo y me cubriste. Enfermo y me vestiste. Y en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, digan conmigo, los justos. ¡Aleluya! ¿Quiénes son? Los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Y cediendo y te dimos de beber. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda. Esto no es nada político para este. Amén. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado. ¿Para quién? Para el diablo y sus ángeles. Entonces, no solamente el diablo y sus ángeles van a ir a este lugar. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento y forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de ciertos digo, que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos, ¿a dónde? Al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, qué extraordinario entender que la Biblia define y divide dos tipos de personas. Los justos y los que no son justos. Los justos son los que activan el propósito de Dios sobre su vida. Los que están comprometidos y contribuyen al reino de Dios activando el diseño y la palabra. Y justo viene de la palabra, yo había compartido, nos dice a los cristianos y a los no cristianos. Dice a las ovejas y a los cabritos. Dice a los justos y a los que no son justos. Y nosotros podemos ver en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo 24. La palabra del Señor vestido de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces yo me he visto, ¿en quién? Del nuevo hombre según en la justicia y en la santidad de la verdad. Cuando yo me he visto, ¿de qué me he visto? De la palabra de Dios. La palabra se tiene que hacer carne en mi cuerpo. Y cuando yo hablo se convierte en espíritu. Digan conmigo la palabra se hace carne y cuando hablo se hace espíritu. Entonces la palabra que sale de la boca de Cristo era vida. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne, dice el verbo se hizo carne. Y cuando el verbo se hace carne, nosotros nos convertimos en la justicia de Dios. Y cuando nos convertimos en la justicia de Dios, cuando hablamos es justicia. Amén. Cuando hablamos es justicia. Cuando decimos entonces sed sano es justicia de Dios. Porque es injusticia la enfermedad. Entonces nosotros vimos que la palabra dikayos quiere decir, mi querido hermano. Son aquellos que ajustaron sus vidas a los parámetros de Dios y no a los suyos propios. Entonces nosotros tenemos un problema grave muchas veces. Porque nosotros cuando somos confrontados con la palabra de Dios. Empezamos a opinar sobre la palabra y usted no tiene, ni yo no puedo opinar. Está lo que está escrito y yo no puedo opinar sobre esto. Mi opinión es que esto no es cabrito ni oveja. Miren, tu opinión no te va a resultar para nada en un momento que tenés que pararte delante de la corte de Dios. Y presentarte delante de Dios. Entonces en mi opinión es la persona, cuando uno dice, en mi opinión es una persona que se justifica. Justifica por una persona que se trata de justificar en todo lo que hace para no hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer. Pero la persona que vive en la justicia de Dios es la persona que se justifica haciendo la palabra. Y muestra su fe con la acción. Él cree y lo hace. Cree y lo hace en su vida. Y es muy, muy, muy importante. Entonces cuando Dios nos ve a nosotros, ¿cómo nos ve? Justo o no nos ve justo. Y eso va a ser lo que finalmente va a definir nuestro destino. Es tan importante lo que estamos hablando que nosotros cuando nos alineamos a la voluntad de Dios, nos podemos presentar delante de Dios. Y solamente una persona que es declarada justa por Dios puede presentarse delante de Dios. Y ser justo es tener el derecho de pararse delante de Dios y ver su rostro. Cuando yo acciono la palabra, recién yo puedo decir que soy justificado. Porque si no es palabra muerta y palabra viva es cuando es una acción. Por ejemplo, si todavía no me bauticé y estoy analizando por qué no me bautizo, la palabra dice, ¿verdad? Al que cree y se ha bautizado será salvo. Entonces creer y bautizarse son acciones que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que la palabra no sea una palabra muerta, sino una palabra viva en tu vida. Ahora, miren lo que dice en el Salmo 5.12. Dice, porque tú, Jehová, bendecirás a quién? Al justo. ¿A quién le va a bendecir Dios? La gente quiere la bendición de Dios, pero no activa la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? La palabra es la justicia de Dios. Cuando usted opera la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque a lo que le juzga a usted en la corte aquí en Paraguay, ¿qué es? El código civil. Es el código. La constitución. ¿Y qué es la constitución y el código para nosotros? La palabra. Y la palabra es la justicia. Y si usted dice una injusticia, la palabra que es la justicia se confronta con la injusticia. Y la palabra le condena. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? ¿Cuántos están empezando un negocio y están con algo que está por arrancar? Póngase de pie ahora y usted pacte con Dios. Padre, yo bendigo todas estas acciones, Señor. Porque tus hijos, acá mismo dice, como un escudo lo roderás de tu favor. El favor de Dios te acompaña para que en tu negocio, tu emprendimiento, se active todo el diseño de Dios. Y Dios te da la inteligencia. Y Dios te da la sabiduría. Dios te da el favor ahora y la bendición del justo sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Y ahora usted diga conmigo, confírmese. Confírmese tu palabra sobre mi vida. Amén. Y ahora denle un aplauso al que vive y reina. ¡Wow! Amén.